El municipio palentino de Villoldo vive una situación complicada. El pasado año sufría un caso de violencia de género. Una mujer de 42 años era presuntamente asesinada a manos de su marido, lo que constituyó todo un drama para el pueblo. Las consecuencias indirectas de la tragedia aún se viven en el municipio. El hijo de la fallecida, tras el suceso, se convirtió en un joven conflictivo. Nunca jamás lo hemos visto así. Era un chaval modelo, de verdad. No era así, no. ¿Cómo era antes? Antes era una bella persona. Era un chico encantador, era un chico que nunca había origen en ningún problema y a raíz de los sucesos que acaecieron tristemente en septiembre pasado, su comportamiento ha sufrido diversos trastornos emocionales. Y ahora tiene a todo el pueblo atemorizado. Entrar en las casas, estamos con todas las puertas cerradas de día y de noche porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que entre en una casa, haya gente y les haga cualquier cosa. Pegó a una guardia civil, iba a esposa y todo, pero bueno, la tuvieron que ingresar en las recoletas y luego también al teniente. O sea, luego roba a la gente, rompe las puertas y el pueblo está amenazado de que lo quiere incendiar. Los vecinos han recogido 210 firmas para enviarlas al juez titular del juzgado de Carrión de los Condes con el fin de que se adopten medidas ante el comportamiento agresivo que muestra el joven de 21 años. Los vecinos se apiadan del chico y lo que quieren es ayudarle. No queremos, insisto, en que vaya a la cárcel. Lo que sí queremos, y al parecer no está contemplado en la ley, porque como tiene casa y tal, es que a este chico se le trate, se le haga un estudio, se le valore y se le trate, porque sería una persona totalmente normal, con 21 años que tiene y un futuro tremendo, porque es muy inteligente. Y así evitar que el joven acabe en la cárcel o que suceda una nueva tragedia.